Saludos a los hermanos y hermanas que van a ser instituidos lectores hoy domingo día de la palabra. Y mis saludos a todos. Celebramos hoy un domingo marcado por tres acentos. El primero domingo de la palabra. El segundo acento es que estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y tercer acento, la llamada de Jesús en el evangelio a la conversión y al seguimiento. Dice el Papa sobre el primer acento, domingo de la palabra, establezco que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. Son palabras del Papa Francisco en su carta apostólica que firmó el 30 de septiembre del 2019. También en esa misma carta decía, urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el Resucitado. Que no cesa de compartir la palabra y el pan en la comunidad de los creyentes. Escuchar la palabra de Dios para practicar la misericordia. Este es el gran desafío para nuestras vidas. El segundo acento de esta liturgia, la semana de oración por la unidad de los cristianos, se celebra cada año entre el 18 de enero y el 25 de enero. En la segunda lectura de hoy, San Pablo pide a los corintios, hermanos, les ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pónganse de acuerdo y no anden divididos. Estén bien unidos con un mismo pensar y sentir. Este ruego de San Pablo mantiene hoy toda su vigencia e importancia. Y el tercer acento de este domingo, la llamada a la conversión, fue palabra común en los profetas. Hoy escuchamos, con la razón de ser que el mismo Jesús nos dice, conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Nadie se convierte por imposición, sino por invitación. Y la invitación a convertirte hoy procede del Espíritu de Jesús, el mismo que nos mueve a escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia, que es, en definitiva, la mejor conversión y la mejor manera de seguir a Jesús. Este tercer domingo del tiempo ordinario, que realmente es un tiempo para mí extraordinario, empezamos a escuchar la narración continua de la vida pública de Jesús, según el Evangelio de San Mateo. nos presenta una síntesis que incluye los elementos que definen el programa básico de la misión de Jesús. Predica y confirma su enseñanza con obras. Comenzó Jesús, dice el Evangelio, a predicar diciendo, conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Convertirse es cambiar la orientación de la propia vida, cambiar los criterios y cambiar de corazón para adecuarlos al plan de Dios y experimentar que Dios reina en nuestras vidas, que nos ama, que está cerca de nosotros. Esto es lo esencial de la predicación de Jesús. El Evangelio de San Mateo añade para confirmar su misión que Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su misión, pues, incluía predicación y acciones concretas de ayuda a la gente necesitada, teoría y práctica, mensaje y acción. La palabra solo es creíble cuando la acompañan las obras. Dice San Mateo, además, que así se cumplía la profecía de Isaías, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierras y sombras de muerte, una luz les brilló. No es de importancia menor que la predicación de Jesús empezara en Galilea. Dejando Nazaret, dice el Evangelio, se estableció en Cafarnaún, la que llamaban Galilea de los gentiles o los paganos. Era la región de Palestina que estaba más alejada de la práctica religiosa de Israel. Eran tierras de sombras en las que una luz brilló. El anuncio de la palabra de Dios que hoy hace la Iglesia también tiene que dirigirlo a los más alejados, los descartados, los que viven sumergidos en la oscuridad, en el dolor, en la tristeza, en la desesperanza. Son hoy las tierras de sombras en las que brilla la luz y la práctica de la misericordia. Enmarcada entre sus palabras y sus obras, al comienzo de su vida pública, Jesús también hace la llamada a sus primeros discípulos. Desde el mismo momento en que empieza a anunciar la buena noticia de Dios, busca colaboradores y yo diría que más de colaboradores corresponsables de la predicación del Evangelio. Jesús les dice vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. seguir a Jesús no es copiar materialmente su vida. Seguir a Jesús significa salir del mundo que nos rodea para entrar en el espacio que rodea a Dios. Hacerlo es lo que llamamos o requiere conversión. no podemos seguir a Jesús, no podemos predicar el Evangelio, no podemos hablar de conversión comunitaria y pastoral si primero no tenemos la conversión personal. Primero es la conversión personal para que podamos convertir la pastoral y a los demás. Desde nuestro bautismo entramos en ese espacio e iniciamos una conversión continua que nos acerque progresivamente a Cristo, a Dios. San Mateo ve en Pedro y Andrés Santiago y Juan la representación de los discípulos de todos los tiempos en su acercamiento a Dios. Su narración presenta rasgos y detalles altamente significativos. Primero, no son ellos los que se constituyen a sí mismos discípulos, sino Jesús quien los llama. no para asimilar una doctrina, ni siquiera para vivir un proyecto de vida, sino para encontrarse con una persona. Les dice Jesús y nos dice Jesús síganme. Es para estar con Él, para encontrarse con Él. Segundo, el atractivo de la llamada de Jesús es tan fuerte que le lleva a un profundo desprendimiento. Rompen lazos sociales, dejan su oficio y medios económicos, dejan las redes y la barca y la familia al Padre para irse con Jesús. a Jesús. Tercero, el seguimiento es un camino. Dejar y seguir son verbos que indican un desplazamiento de nuestro centro vital. Seguir a Jesús no es instalarse en un estado ni es simple imitación. se trata de ir tras las huellas de Jesús y proseguir su causa. Cuarto, las coordenadas del discípulo son dos. Primera coordenada, comunión con el Maestro. Vengan en pos de mí. y la segunda coordenada de ir hacia el mundo. Los haré pescadores de hombres. El seguimiento no nos coloca en un espacio separado y sectario. El mundo es el lugar donde ser discípulos y testigos de la buena noticia. Y la llamada puede surgir en cualquier lugar. Ningún escenario sagrado, simplemente el paisaje del lago y el fondo de las duras tareas cotidianas. Dios nos llama a seguirle en nuestro entorno ordinario, en el puesto de trabajo, en medio de las tareas diarias. terminemos con algunas consecuencias. Evangelizar es el núcleo de la misión de la iglesia y una parte ineludible de nuestro seguimiento de Jesús. Ningún bautizado, ningún cristiano debería rehuir el anhelo evangelizador y misionero. La calidad de nuestro cristianismo se puede medir por su interés evangelizador. y si tenemos interés evangelizador, nuestra calidad como cristianos es buena. La fe cristiana no se limita a adhesión doctrinal. Es también conducta, opción y vida marcada por nuestra vinculación a Jesús. Cuidémonos mucho de la tentación de querer ser cristianos sin seguir a Jesús. Cuidémonos mucho de la tentación de querer ser cristianos sin seguir a la iglesia. Reduciendo nuestra fe a unas verdades o a un culto o a unas costumbres o algunas tradiciones. En el domingo de la palabra de Dios y dentro de esta semana de oración por la unidad de los cristianos les invito a que renovemos nuestra conversión impliquémonos en la tarea de llevar la alegría y el consuelo del evangelio a todos trabajemos por la unidad de quienes creemos en Cristo y pongamos el evangelio en el centro de nuestras vidas de nuestras familias y de nuestras comunidades así sea todo no 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 no